bienvenidos a mi canal jocelyn delgado oficial y quiero que presten mucha atención a este vídeo porque es un mensaje a todos los brujos y brujas de venezuela este chico se llama daniel riqueces y da un mensaje a los brujos y brujas de venezuela nos cubrimos con la sangre preciosa de cristo y te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y activen la campana de notificaciones para que te lleguen todos mis vídeos que bendecirán tu vida si ya lo hiciste entonces empecemos a mirar este vídeo toda venezuela tiene que escuchar este mensaje este es un mensaje para los brujos espiritistas hechiceros macumberos que están en nuestro país todo brujo y bruja que hace maldad contra los hijos de dios contra la iglesia de cristo va a recibir el pago por sus obras dios mismo le va a dar el pago por sus obras van a ser cortado de la faz de la faz de la tierra no va a haber ya misericordia para ustedes a ustedes brujos y brujas de venezuela les va a venir plagas las mismas plagas que recibió egipto donde también habían hechiceros y no pudieron hacer nada los brujos ustedes lo van a recibir plagas de todo tipo enfermedades dios ha hablado también de cárcel de cáncer de muerte de accidentes de juicios cuando sucede el terremoto y el tsunami que viene al país ustedes van a ser desarraigados de la tierra porque han ofendido si han burlado del todopoderoso han engañado a muchas personas por ustedes por la hechicería por la brujería y la corrupción es que el país está como está y dios está hablando una sentencia no desde ahora sino desde hace tiempo para ustedes brujos brujas hechiceros y espiritistas si reaccionan a esto pretendiendo hacer brujería o conjuros rituales que ustedes ya saben de nada vale porque ya hace rato que me vienen haciendo la guerra yo le hablo al pueblo venezolano o usted es de dios del todopoderoso de chagüe o usted es de baal decidete pueblo de venezuela decidete no se puede unir la iglesia cristiana evangélica de dios santa sellada por el espíritu santo con las tinieblas que es lo que están pretendiendo hacer un ecumenismo no se puede no se puede hacer eso dios no va con las tinieblas dios no va con el sacrificio con el derramamiento de sangre dios no va con la maldad en el corazón del hombre no han querido arrepentirse los brujos dios los va a cortar dios va a pelear contra ustedes si tú eres brujo y estás viendo este vídeo viene plaga viene mortandad viene enfermedad viene destrucción para tu casa ha hablado el todo poderoso solo hay una manera y es arrepintiéndote pero hasta este entonces no lo han hecho solo se burlan y se ríen y como tienen la autonomía porque hasta lo han declarado patrimonio cultural de venezuela quieren hacer lo que quieran pero es dios mismo quien va a pelear por ustedes es dios mismo quien los va a confrontar en los dios mismo quien les va a dar el pago por sus malos actos yo veía una langosta en el espíritu y el señor me hablaba y me decía plagas vienen para ellos plagas y grabasán de la batía vía basaba son demonios maria leonza son demonios cuaica y puros son demonios negro felipe son demonios corte africana corte chamarrera corte malandra y todas las cortes que hay son demonios que toman figura de aquello a que se le rinde culto demonios potestades esa es la verdad el ecumenismo que se está propiciando y para unir las religiones de venezuela es demoníaco dios no está ahí usted tiene que rechazar todo esto así que este es un mensaje para todos los brujos y las brujas de venezuela los espiritistas dios los va a cortar con toda seguridad se los digo a menos que se arrepienta pero ya han hecho demasiado daño ya han hecho demasiado daño han dividido familias cristiana han destruido iglesias han traído muerte a cristianos han destruido ministerios han destruido matrimonios han herido a los siervos de dios a las siervas de dios han hecho muchas cosas malas y dios les va a dar su castigo no van a poder con dios y cuando clamen a sus falsos dioses a sus demonios no les va a responder envío este mensaje directo directo ya varios me conocen porque ya tengo tiempo ya hablando palabra profética de parte de dios contra los brujos que me añadan en otra olla más o en otro altar no significa nada el todopoderoso me cubre me protege me guarda como león rugiente está conmigo quiero que me des tu opinión venezolano es hora de decidir es hora de decidir es hora de decidir dios va a anular ese decreto de libre culto dios va a anular ese decreto en la nueva venezuela en la nueva venezuela solo se va a adorar al dios verdadero y y y